Muchas gracias, señor presidente. Bueno, hoy 12 de junio del 2024, una fecha muy especial para nosotros, porque se conmemora el asesinato del general Juan José Valle. Dicen el fusilamiento de Valle, pero en realidad es el asesinato de Valle. Hace 68 años asesinaron a un general de la nación por buscar o por oponerse a un gobierno que usurpó el gobierno nacional y que obviamente en ese momento, cuando asume Leonardo, le reclamaban obviamente la persecución a los trabajadores, a los que en aquel momento eran los peronistas, y Leonardo se negó a eso. Y obviamente lo echaron, porque prácticamente el 13 de noviembre asume Aramburu. Y comienza una represión brutal. Asesinatos, torturas, desapariciones. Y un grupo de militares nacionales, en los que se encontraba el general Valle, se opuso a eso. ¿Cuál fue la primera medida que tomó el gobierno de Adoramburu? Precisamente la intervención de la CGT y la persecución abierta de lo que ellos consideraban el Partido Justicialista. Y la prohibición hasta del nombre del presidente Perón, de su esposa, de los símbolos, de la marcha. Y aparte de eso, la primera medida que tomó el gobierno fue la devaluación brutal. Esa fue la medida que tomó el gobierno de Aramburu, devaluación. ¿Les suena? La segunda medida que toma el gobierno de Aramburu es el congelamiento de los salarios. ¿Les suena? La tercera medida que toma Aramburu es la apertura indiscriminada de las importaciones. ¿Les suena? Y, obviamente, la cuarta medida que toma es comenzar a endeudar al país para que a través de ese crédito que se tomaban comiencen a reactivarse las economías del país. Estas fueron las cuatro medidas que tomó el gobierno de Aramburu. Y varios, obviamente, que creían en esa convicción de una patria libre, justa y soberana, actuaron en consecuencias. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Lo mataron. Lo asesinaron. A él y, obviamente, a toda la gente que, según ellos, estuvieron en esa revuelta. Una persecución despiadada, realmente. O sea que esto no es nuevo. Esta receta no es nueva. Lo empezó la revolución fusiladora, que era el brazo armado de la oligarquía argentina. Así empezaron sus gobiernos. ¿Verdad? Así que las medidas que hoy toman no nos sorprenden, porque son las mismas medidas que toma Onganía, las mismas medidas que toma Videla, las mismas medidas que toma Macri, y, obviamente, los resultados, la entrega del país, con políticas que, como decía Vita, cuando el rico piensa en el pobre, piensa en pobre. Entonces, ¿cómo hacen? Mi ley es una suerte de resultado de las redes sociales. Y la otra vez estuve viendo los que crearon las redes sociales y todos estos programas que dicen cómo se puede manipular todo un pueblo a través de las redes sociales para alcanzar un resultado. En Brasil, en Argentina. Y ahora están un poquito asustados porque dicen que el problema que tienen es que mientras que lo hacían desde Estados Unidos con Latinoamérica, ahora otros países como China, como Japón, como Rusia, ¿verdad? Pueden manipular esas redes sociales porque tomó vida propia, tomó inteligencia propia y ahora tienen miedo de que influyan en la democracia estadounidense y que pongan como presidente de Estados Unidos el resultado de la manipulación de las redes sociales. Fuera de la realidad total de lo que necesita Estados Unidos. Esto dicen los propios técnicos. Asustados están. Porque crearon el monstruo pero no lo pueden controlar. Bueno, mi ley obviamente habló de tantas cosas. Dolarizar, cae más lejos. Pulverizar el Banco Central, cae más lejos. Todos iban a ganar en dólares. Y obviamente que hizo el mismo mensaje que Macri pero multiplicado por 10. Porque Macri hizo así también para legal. Mintió, mintió, mintió. Y después cómo se fue. Y acá hay gente que fue cómplice de ese gobierno. Del gobierno de Macri. Esa parte se olvida. Se olvidan de explicar lo que fue el gobierno de Macri. Y bueno, ahora construyen un relato y el presidente viene al Parlamento con un relato de esto que dicen ellos. Repiten como logro lo que dice el presidente. Iba a estallar una inflación del 17.000%. No hay ningún esquema técnico que diga que eso es cierto. Porque la inflación del año pasado, el promedio de enero a noviembre fue de 8.7. 8.7. Obviamente que cuando llega un gobierno que hace una devaluación del 120%, corre todos los valores. Corre todos los valores. Entonces, aparte dicen generar empleo. Como si el problema del país hubiese sido el tema del empleo. Según el índex, el empleo en noviembre, cuando se va al gobierno de Alberto Fernández, es de 5.7. Eso lo explicó el índex en marzo. Largo esa cifra. El índex actual en marzo dice que en diciembre el desempleo en la República Argentina era de 5.7. O sea, con pandemia, con guerra, con sequía, un gobierno que genera 1.245.000 puestos de trabajo. 1.245.000, de los cuales más de 500.000 eran registrados. ¿El problema del empleo cuál era? El valor del empleo. Porque teníamos una canasta de 250.000, el jubilado estaba en 150.000 y le reclamaban al gobierno de Alberto Fernández que había una diferencia de casi 100.000 pesos, que esa era la diferencia de la canasta. Y sin embargo hoy la canasta está en 1.000 dólares y no quieren que el jubilado gane 300.000 pesos. Hoy en la Argentina para no ser pobre tenés que tener 1.000 dólares porque el que no tiene 1.000 dólares es pobre y el que no tiene 500.000 pesos es indigente. Ahora dice que hay una nueva canasta que se llama la canasta del jubilado porque con el jubilado es solo está en 250.000. Eso fue lo que hicieron ahí. Entonces, le agregaron el 9% y ese fue el proyecto que mandó diputados. Se rompieron un poquito la cabeza para ayudar a los diputados. Pero el problema es que la mayoría con este ingreso está bajo la línea de indigencia, no de pobreza. y entonces uno ve realmente que acá en la disputa ¿cuáles son? Dos modelos. Tenemos dos modelos y tenemos visiones absolutamente distintas del país que queremos. Como Milley llega sin programa de gobierno porque llegó porque nunca pensó que iba a ser presidente, no entendía nada del tema del Estado cuando uno lo escuchaba hablar se daba cuenta que era una persona que no entendía el Estado y entonces le colocaron atrás a Stusenegger y a Caputo que ese programa era en realidad para Bullrich. Para Bullrich. Y por eso lo ubicaron atrás a Stusenegger y a Caputo que ya estuvieron en el tiempo de Macri con la misma receta multiplicado por dos y ya se está perfilando el resultado pero más rápidamente. Más rápidamente. Porque al desbastar el poder del salario se cae una parte de la pata de la mesa o sea prácticamente es inexistente el valor del salario prácticamente todos por debajo del salario de mil son pobres y así se derrumbó el consumo así se derrumbó el comercio así se derrumba la industria y hoy tenemos una recesión que ya es depresión y de vuelta el fracaso del programa económico avalado por algunos que por no reconocer porque como algunos me dicen nadie se separa en la luna de miel nadie se separa en la luna de miel bueno no reconocen el desastre que está teniendo este gobierno en materia económica entonces viene el presidente acá y hace el discurso ahora tenemos un presidente que no cree en la constitución tenemos un presidente que no cree en el sistema republicano de gobierno como las juntas militares no quieren en el parlamento no quieren el parlamento acá sacan una estadística que dicen que el gobierno no tuvo todavía decisiones legislativas y cuál fue la decisión legislativa del gobierno en primer lugar un DNU que modifica 80 leyes perdón que deroga 80 leyes y modifica 300 leyes esa fue la primera medida del gobierno que fue rechazado por este congreso que fue rechazado por el senado de la nación por casi dos tercios porque obviamente estaba vasaleando el sistema republicano de gobierno y porque el presidente por el artículo 100 99 perdón 99 inciso 3 de la constitución no lo puede hacer porque viola la constitución nacional acá se dijo eso viola la constitución nacional ese es el DNU que diputados tienen pendiente el tratamiento cuando no les salió lo que ellos llamaban ley o unibus vinieron con el segundo mensaje que es esta ley acotada que fue la segunda medida y la tercera medida la ley fiscal que estamos por tratar después de esto pero mientras tanto tenemos algunos problemas tampoco creen el sistema federal de gobierno porque él ve a las provincias como una categoría inferior no se siente como presidente de un país federal donde las provincias tienen su jurisdicción y competencia y la nación también y entonces comenzó a hacer una muestra de su gobierno en primer lugar le cortó el fondo al incentivo docente en segundo lugar el fondo de salud en tercer lugar las cajas previsionales en cuarto lugar la inversión pública los subsidios y como si eso fuera poco cayó de forma brutal la coparticipación y esta es la cámara que tiene que actuar en defensa de las provincias esta es la cámara donde se tienen que fortalecer las políticas federales para construir el desarrollo armónico de la nación el desarrollo económico y social armónico de la nación como establece la constitución no se hizo eso y ese es el problema que estamos teniendo ese es el problema que estamos teniendo y entonces la última reunión que tuvimos no es cierto lo que dice jueves porque la última reunión que tuvimos tuvimos la visita del jefe de gabinete que vino acá y era la estrella del gobierno hace poquito teníamos una estrella acá ¿verdad? lo echaron como perro el gobierno y encima vieron como se echaron al perro a patadas bueno por eso digo le echaron como un perro y encima tenían que dejar bien parado al presidente bueno muchachos hay que difamarlo con todo porque Macri tenía esos troll que tenía ese muchacho que era jefe de gabinete pero este tiene multiplicado por 20 hable mal de este tipo porque le tenemos que levantar la imagen al presidente porque le echa porque había sido que un delincuente hasta ayer acá todo el mundo la lavaba la brillante posición del jefe de gabinete un tipo impecable después no enteramos por el gobierno que un delincuente ¿por qué lo echaron? porque hacía lo que le gustaba Macri espiar a la gente le espiaba la hermana del presidente le espiaba por la cerradura bueno ahora no se espía más por la cerradura se espía por el sistema electrónico se dedicaba a espiar porque nosotros pensábamos que era mudo porque nunca dijo una palabra que hablaba por seña no enteramos que hablaba cuando vino acá que leía perdón cierto que leía la expresión tiene que ser a viva voz acá en el recinto tiene que ser a viva voz para que o se presume que la persona que está hablando entiende lo que está diciendo porque si no le escriben un libreto cualquiera que inserte o que diga no es a viva voz para que demuestre que entiende el jefe gabinete se pasó leyendo el 95% como algunos se pasó leyendo el informe y cuando la echaron la enteramos de toda la mala persona que es había sido ¿qué? ¿verdad? entonces este después no enteramos la respuesta del jefe gabinete del ex jefe gabinete que dice que en realidad le echaron por no espiar porque el que le pide que espie es este caputo el otro caputo el que es el delegado personal que se encarga de los tiktok y todas esas cosas Santiago hijo de ese bebé este sí así fue entonces Santiago hijo de ese bebé sí así fue así dice por favor bueno él estaba encargado siga con la palabra José María sí estaba encargado me vino a la memoria nada más estaba encargado de de ver cómo hacer para que el jefe gabinete espigue ¿verdad? mientras que usted habla con el presidente de bloque que está sentado en el lugar del secretario parlamentario que debería tener un poquito de respeto cuando uno habla ¿verdad? no sé qué hace usted ahí sentado ¿cómo se va a sentar al lado del lugar no entiende usted cómo está el sistema del Senado no tiene vergüenza de hacer eso o va a cobrar el sueldo del secretario parlamentario también o bueno no 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 cualquier cosa esto cualquier cosa están dedicados a la joda estamos hablando acá ¿qué problema hay? no no estamos tratando una cosa que es seria ¿verdad? entonces nos enteramos acá que la habían encargado Caputo la habían encargado que espíe entonces dice que el gabinete no yo no me dedico a espiar bueno ahora recién se va a espiar porque ahora se va a cumplir lo que eso lo estamos enterando de ustedes ¿verdad? entonces dice bueno cambiamos de jefe de gabinete ahora viene uno que es más mentiroso que el que está porque el que estaba encargado de mentirle a los gobernadores ahora le ponemos jefe de gabinete porque como dice como loro lo que dice Millet vino acá en la sesión que tuvimos a decir cualquier cosa estaba totalmente desinformado el actual jefe de gabinete que él ha encargado de mentirle a los gobernadores ¿verdad? y estuvo acá en la cuando estuvimos trabajando bueno después se fue al tiempo era el jefe de gabinete levantaron la comisión no tenía despacho después de horas no enteramos porque generalmente en la comisión se cita el despacho no enteramos de que por ese jefe de gabinete que vino acá a hacer negociaciones miren si pasaba eso en el tiempo de Cristina que venía el jefe de gabinete no sé con qué o cómo llegaba a acuerdos con algunos senadores ¿qué se iba a decir de todo eso? ahora me sorprende el amparo que tienen de algunos medios porque en definitiva es eso tienen impunidad anuncia al jefe de gabinete que tienen despacho la comisión no se volvió a reunir pasó un cuarto intermedio eterno ¿verdad? nunca más se reunió en la comisión y ahora después no enteramos que hay un despacho que cambia cada dos minutos porque a uno no sé qué le dieron una embajada no sé en dónde a otro le dieron una rotonda a otro no sé qué le dieron y como decía Perón se venden por chirolitas entonces yo obviamente ¿qué es liberal? yo le respeto porque tiene esa concepción yo le respeto porque tiene esa concepción por eso esto que dijo Juliana tiene mucho valor yo realmente como presidente del interbloque estoy realmente orgulloso de mis compañeros porque si llegamos hasta acá es por la generosidad de los compañeros y por el aguante de los compañeros que han tenido todo tipo de operaciones y eso es lo que vale porque estamos confrontando dos esquemas políticos y nosotros creemos que este esquema que plantea el presidente no va a salir bien porque no le salió bien a la revolución libertadora porque no le salió bien a un anía porque no le salió bien a Videla porque no le salió bien a Macri no le va a salir bien no le va a salir bien esta es la realidad que está pasando hoy en la República Argentina el otro problema que tenemos es como se dice acá le tenemos que dar poder absoluto a una persona que tiene sus apreciaciones que están bastante alienadas bastante alienadas se va al sistema internacional le dice a Estados Unidos a Francia que el Estado no tiene que existir imagínense ustedes como están de acuerdo los yanguis con él ¿verdad? y como nosotros decimos independencia económica soberanía política justicia social integración latinoamericana que es el camino para la liberación nuestra y el Bahía hace todo al revés se va de complaciente a los americanos que él cree no se olvide usted del imperio español vino el imperio inglés del imperio inglés viene el imperio americano que son los hijos de los ingleses que Milley cree que van a actuar generosamente ¿verdad? no les conoce cuando en realidad se está apretando a un esquema de entrega del país esta es la realidad y de sufrimiento la gente quería un cambio pero no este cambio no este cambio por ejemplo el tema universitario va a destruir el sistema universitario porque le pusieron la camisa de fuerza y la escondieron para que no hable más porque por ahí le sacan un ratito le dicen a los diputados le dicen cualquier cosa ahora porque votaron la ley esta de cosas le dije unos delincuentes una basura cualquier cosa le dicen entonces a este tenemos que esconderle porque cada vez que habla se nos cae y ustedes creen que esa persona que está agazapada ¿qué va a hacer con el sistema educativo del país? ¿qué va a hacer con la jurisdicción educativa de las provincias? para muestras hasta un motor ahí están Misiones a Misiones le ayudaron ahora y los misioneros están tan contentos que viniendo a la boleta del PJ le votan todo ahora ya se van a enterar de cómo viene la mano ¿verdad? porque esto pasó seis meses recién y ya tuvieron una revuelta que no sabían cómo hacer para tapar ahora le dieron para dos meses pero después le dicen a partir de acá hay que arreglarse muchachos si tienen docente de más tienen que echar si tienen policía de más tienen que echar si tienen médico de más tienen que echar todo a la baja las cajas previsionales desde diciembre nos le mandan un peso por lo menos a nuestras provincias las que nos mandan un peso cuando deberían hacerlo ahora dice que van a hacer una auditoría ahí se estaba quejando la senadora de Córdoba que también le vota todo dice que no sé si arregló por eso con Yajora que hoy no se estaba riendo 450 millones lo está debiendo dice a Córdoba entonces ¿cuál es el déficit cero? otro verso otro verso entre lo que le debe a la provincia de Formosa y le debe a la provincia de Córdoba por la caja se le fue el déficit no hablemos de la generadora que le están debiendo arriba de dos mil millones de dólares lo que le deben a las provincias el propio Yajora dice no sé cómo le dio el déficit superávit si nosotros solamente a Santa María Eiffel le den 650 mil millones una cosa terrible y cuando esto comience a tomar el nivel que tiene que tomar pero esto va a explotar y nosotros no vamos a ser cómplices de esto no vamos a ser cómplices de esto hay algunos que ya estuvieron cómplices del gobierno de Macri y así no fue se olvidan de lo que fue Macri se olvidan que dejó el 100% del PBI relación de PBI 100% del gobierno de Macri más de 20 mil millones por año de vencimiento ¿y qué creen que Alberto era mago que iba a pagar 25 mil millones por año? no le escucho decir nada acá al representante del PRO no le escuché hablar del gobierno de Macri yo digo confrontemos los modelos un gobierno genera desocupación pobreza e indigencia ahora estamos viviendo ese modelo y cada vez que empezamos la lenta recuperación porque el problema de la Argentina es el brutal endeudamiento que tienen brutal endeudamiento que han tenido cuando se fue Cristina menos del 40% relación de PBI que por supuesto que como no coincide con los intereses de la grande de acá obviamente le dan mañana tarde y noche Macri que tiene ahí un dictamen de la auditoría general del correo que tiene rechazado sus cuentas públicas no escuché ninguna reflexión de acá de los Macristas y de este modelo que quieren aplicar para la República Argentina con el que no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo y el presidente dice me importa tres carajos así dice el presidente porque querían llevarle a 300 los jubilados o sea ni siquiera se aproxima a la canasta de indigencia entonces el presidente dice me importa tres carajos la educación me importa tres carajos la salud me importa tres carajos el trabajo porque ya perdió 100 mil puestos de trabajo en menos de seis meses en el gobierno de Macri perdimos 26 mil pymes y están hablando acá de este gran cuento que es el Rigi acá los pymes que vinieron pero nos pidieron por favor que rechacemos esto para empresas que ni siquiera conocemos todo tipo de beneficio en materia de exportación en materia de divisa en en las percepciones internas y como si eso fuera poco en ese Rigi cuando si hay algún problema perdemos la jurisdicción tienen que ir afuera del país a reclamar ahora hicieron acá algunos arreglos pero la verdadera concepción es la que vino el diputado no se engañen la verdadera concepción es la que vino el diputado y se van a arrepentir esos muchachos que votaron con el gobierno y que arreglaron no se que cosa porque hay un grupo ahí de Macri que arregló por el tema del lavado y del blanqueo por eso pusieron cinco años quien puso eso quien habrá sido Estuseneguet y Caputo cinco años para atrás acá le corrigieron diez dice y usted cree que ese diputado va a sostener eso usted cree en eso si ya dice que Carina estuvo arreglando con los diputados que esto va a ser bolsa todo lo que hacemos acá en el Senado porque esto tiene que nacer de nuevo de nuevo tiene que nacer de nuevo tiene que nacer si queremos hacer las cosas bien y le escuché acá al senador Romero que habló que está renaciendo el crédito quien va a sacar crédito no le alcanza ni para comer para que va a sacar crédito no se dan cuenta que cayó la industria automotriz va a sacar crédito quien vaya a sacar un crédito no puede llegar para comer y vaya a sacar un crédito le parece que es racional eso y dice controlamos la inflación está en dólares la inflación no sé si hicieron cuenta acá el que vino el secretario de energía no sabía cuánto era el valido de petróleo cuando le pregunta a Parrilli le dice dígame usted tiene idea de cómo es el tema no en este momento no tengo el secretario de energía del país no sabía cuánto sale producir en un barril de petróleo liberación de precio y las prepagas de 110 se fueron a 550 las prepagas se fueron y ahí sí se dieron cuenta el rol que tiene el Estado lo mismo pasa con el tema de los subsidios y las tarifas en este momento en las provincias son impagables los servicios de energía y el combustible está arriba de un dólar un dólar con 20 países que no son productores de petróleo un Estado bobo un Estado que no sabe regular nada y entonces decimos bueno este es el plan que quieren para la República Argentina nosotros no estamos de acuerdo con esto y mucho menos darle a a este que se siente Moisés Moisés tenía familia y él luchaba por la liberación de su familia también este dice que tiene perro a cargo después dice que es Terminator pero me gustaría que le cuenten cómo terminan las tres versiones de Terminator el primero termina con la cabeza aplastada en una ¿sabes que no vio bien? porque en realidad Terminator era el depravado de la película no la entendió o le contaron mal la versión una termina con la cabeza achatada ¿verdad? alguien que le cuente cómo terminó el Terminator primero es decir que Sara Cono la hace así quedó ahí el Terminator una mujer le revienta la cabeza el segundo Terminator termina el T-1000 termina derretido ahí en una díganle también que en una cuéntenle cómo terminó el segundo Terminator y el tercer Terminator que es la modelo avanzada la mujer que no sé si es Karina o quién ¿verdad? cómo viene la mano ahí no entiendo cómo es la de John acá los dos terminan matándose entre los dos y terminan aplastados los dos la mujer Terminator y el varón Terminator cuéntenle un poquitito cómo es el tema este muchacho para que entienda cómo es el cuento de Terminator no sé alguno que le diga presidente no hable más de Terminator porque todos los terminéctores terminaron mal. Hasta Schwarzenegger, hasta de la casa le echaron, fue gobernador y le echaron, le echaron la señora también, terminó mal también. Un desastre los terminéctores. Entonces, no quiero apostar yo a eso. Se los juro, no quiero apostar a eso. Ahora, aparte de eso, no se puede creer realmente, primero que una persona así desquiciada totalmente esté conduciendo el país, sinceramente le digo, y mucho menos que acá haya gente que le dé poderes absolutos, que le dé poderes absolutos, con la versión que tiene de sometimiento de las provincias que no creen en la Constitución, que no creen en la división de poderes. Y acá hay gente que dice, bueno, le tenemos que dar ese poder. No sé quién está hablando. Están preocupados. Ah, están preocupados. Bueno, este... Bueno, este... Yo creo, presidente, que realmente nosotros no... Le digo por qué nosotros no vamos a acompañar. Primero, porque no creemos que a esta persona le podemos dar poder absoluto, que es el artículo primero y el título primero. No le podemos dar porque vamos a violar la Constitución Nacional. No está limitado. Verán, el título primero. Donde hay delegación de facultades no la podemos hacer porque nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo. Una vez que el pueblo argentino ha decidido el cambio, pero escuchamos el cambio. No deleguemos facultades. Facultades para qué? Para cambiar la Administración Central. Está basada en ley. Traiga el proyecto. Y escuchamos, vemos, la Administración Central. Poder especial para qué? Para los entes descentralizados. Traiga el proyecto. Lo escuchamos. A ver, ¿qué va a hacer con los entes descentralizados? Los organismos de la seguridad social. Estamos hablando del inciso A de la 24.156 de Administración Financiera. ¿Qué va a hacer con los organismos de seguridad social? Cuando se fue Raberta, el Fondo de Garantía Sustentable estaba en 72 mil millones de dólares. Hoy ya no existe ese fondo. ¿Verdad? Y por eso los jubilados van a tener una vida miserable en lo que va de acá. No le cuentan la verdad. Le dicen, hay esperanza. Acá Michetti dijo, la luz del camino está cerca. Porque en el segundo semestre van a llover los dólares. Semejante cuento chino. Semejante cuento chino. Bueno, hablando de los chinos, ahora tienen que renovarnos los comunistas. Ya se renovó. Bueno, por suerte que el comunismo accedió a este ultraliberal. ¿Verdad? Bueno, me parece bueno. Pero en eso consiste el artículo primero, en darle poderes especiales. Y nosotros tenemos que evitar que la persona tenga poder absoluto. Para eso existe la división de poderes. Esto que le tenemos que dar a la herramienta, al cuento chino, esto que le dieron a Macri. No, ninguna herramienta, una persona que piensa en destruir el Estado. Como se dijo, bien se dijo acá, el Estado es la educación, es la salud, es la seguridad, es la defensa, es la justicia, es la relación con los Estados provinciales, es la relación con otros Estados. Eso es el Estado. Esto tiene la más mínima idea. Hacer su ópera, rock y canta ahí en el Unapark, mientras que en otras partes están en sufrimiento pleno. Tampoco le vamos a dar poderes especiales para que haga lo que quiera con las empresas del Estado. Porque como dijo Anabella acá, yo no me engaño con este cambio que quieren hacer. Porque ahí Karina lo habrá dicho ya a ustedes, bueno, hagan todos los cambios que quieren y después lo vamos a reventar ahí en diputados. Miren cómo está mirando para otro lado, convirtiéndose. Porque eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Por eso no creemos. No es una persona de fiar. Entonces no le podemos dar poderes absolutos a esta persona para que haga lo que quiera con el Estado. No se puede hacer eso. No lo vamos a hacer porque no somos irresponsables. Queremos que vengan los proyectos al Parlamento, uno por uno, con las empresas del Estado, ¿qué van a hacer? Acá hay algunos que dicen, sacamos aerolíneas, sacamos esto, ¿a quién le engañan ustedes con eso? ¿Que se lavan las culpas con eso? ¿Creen que somos tontos? Va a ir a diputados y diputados le rechacen y ya terminó el problema acá. Terminó el problema. Cámara Iniciadora, bueno, se respeta ahí, le dan poder absoluto que reviente el Estado. Bueno, no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con el tema laboral porque desconoce el 14-ví de la Constitución que fue lo primero que tumbó la dictadura de Aramburu. No estamos de acuerdo con eso. Lo primero que hicieron sacar la Constitución del 49 porque tenía la reforma laboral. El gorilaje pleno no aceptaba la reforma a favor del trabajo. Y este dice la misma cosa. Si pudiera hacer una reforma constitucional, borraría el 14-ví de la Constitución. Y esa reforma viola el artículo 14-ví de la Constitución y va a generar, como dijo el senador Recalde, litigiosidad por todas partes. No estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con el tema este que pusieron, como dicen las senadoras opositoras, ultraopositoras, el tema del 80%. A mí me gustaría tener también así uno... Todo tipo su lema. Un opositor, un opositor, dos opositor, todo un cuento. Otra cosa no nos creemos. Con opositores como estos, la verdad. Acá está la oposición. En otro modelo está la oposición, no en esto. Que le hagan sus culpas diciendo nosotros hicimos esta reforma, sabiendo que todo es mentira. No le mientan más a la gente. Porque esto va a terminar mal. Se lo dije con Macri y se lo digo ahora. Todo cuento, todo verso. Déficit cero, verso. Endeudamiento brutal. ¿Y cómo cierra este programa? Con represión. Entonces, le veo ahí el de Misiones que se ríe porque defensor del gobierno de Macri. Pobrecito, un desastre realmente. La verdad, habló de caradura. La verdad que... Caradura, ¿verdad? Bueno, habló de caradura. Bueno, la verdad que le doy la cara a la cabeza completo para hablar del tema. Para no la cara solamente. Entonces, ¿qué le molesta? Vaya redondeando, por favor, senador. No, no, no. Usted se pasó 15 minutos y todos se pasaron acá. Así que no me diga a mí vaya redondeando. O sea, aparte hablamos dos nada más. Y acá están hablando cinco de la otra parte. Dijimos que había desproporcionalidad. Respeten eso. Entonces, acá, obviamente, que la marcha de los trabajadores, la marcha de la educación, la marcha de hoy, le molesta. No había más lugar acá, a los costados. Y después, ya sabemos, la muchacha esta que está a cargo de cómo trabaja, con infiltrados, con inteligencia, bueno, rompan la marcha. Poner tres tipos de cataques y después meter gases por todos lados. Eso es lo que hicieron hoy. Porque la mayoría de la gente que está allí, que vienen con los hijos, que vienen con jóvenes, no vienen para hacer estas cosas. Y cierra como cierra todo gobierno dictatorial que desconoce el Parlamento con una represión brutal. Entonces, obviamente, nosotros creemos que existe otra alternativa. Porque la alternativa no es desconocer el sistema educativo argentino. La alternativa no es la falta de solidaridad. Acá hay gente que tiene problema oncológico y se le negó el medicamento. Se le negó el medicamento. Hay gente que con un programa de hambre, con los depósitos llenos de mercadería, se le niega a la gente y se apela a la medida. ¿Qué quieren? Que se pudra la mercadería. En vez de a la gente que el Ejército no tiene la más mínima medida, ¿cómo va a hacer para repartir? ¿Por qué el Ejército no está preparado para el tema de las estructuras sociales? Y hablan de un Estado, miren, si no hubiese estado el Estado, ¿qué hubiese pasado con la pandemia? Y le vuelvo a decir, la confrontación de los modelos. Nosotros con pandemia, con guerra, con sequía, con sequía, el PBI de la República Argentina quedó en 640 mil millones. Ahora ya el PBI cayó. Cuando se fue el gobierno más cuestionado, el 100% del PBI cayó, la relación del PBI cayó al 87%, cayó poco, 13%, pero cayó. Ahora ya se fue otra vez al 140 o 150% por la brutal devaluación. Y encima de la deuda que estaba en pesos, controlada por Banco Central, la pasaron a dólares. ¿Quién hace eso? Caputo para sus amigos. ¿Quién no va a cambiar? Cambiamos con éxito, pero ¿cuál es el éxito? ¿Quién no va a cambiar deuda en peso, controlada en peso, por deuda por dólares? Están subiendo en forma de medida nuevamente el endeudamiento del país. Y no va a haber respuesta económica con este tipo de programas que son programas de entrega de la soberanía nacional. no va a haber respuesta para el pueblo argentino si no tenemos sistema republicano de gobierno donde tenemos presupuesto y controlamos, nosotros acá hacemos el presupuesto. Y ahí vemos cómo se invierte la plata del Estado. no va a haber resultado económico si no hay sistema federal de gobierno que le apretan a cada gobernador a ver si te hubiera dado una obra, te hubiera dado una rotonda, o a un legislador te hubiera dado esto, te hubiera dado otro y cambian. No tiene ningún problema, lo cuentan encima. ¡Dádivas por todas partes! ¡Dádivas por todas partes! Y no era de ahora, era de antes que yo ya pedí. Dejate, joder. No, no se puede actuar de esta forma. Y yo les digo, ojalá que cambien en su actitud. Que cambien en su actitud. Porque el presidente tiene mucha soberbia. No elegimos emperador. Se le eligió presidente de la nación. Tiene atribuciones y tiene obligaciones. Es una parte del poder del Estado. Una parte, la otra parte somos nosotros. Tenemos responsabilidades. Por esa responsabilidad estamos trabajando acá. Y obviamente que nosotros creemos que existe otro camino para la República Argentina, que no es el camino del hambre, de la miseria para el pueblo argentino. Como nos quieren hacer creer, a vendernos la esperanza de que mañana no van a estar mejor porque no va a haber brote verde. Esto que dijo Caputo ahora, que los centros de poco van a traer 800 millones ahí del fondo monetario, ese cuento ya no hizo acá, en el Sanón de las provincias. Que todo iba a mejorar el segundo semestre, después tuvo que echarle el presidente. Porque le mintió al presidente. Y ahora va a pasar lo mismo. Entonces, estamos a tiempo, pero para sentarnos a hablar de políticas reales. Políticas reales, económicas reales. Por eso no estamos de acuerdo con esto y porque creemos que hay otro camino para la República Argentina. Este proyecto que es las bases para la entrega nacional, nosotros estamos absolutamente en contra de todo esto. Por eso es nuestro gobierno que va a votar en contra. Gracias, presidente. Gracias, senador Mayanz. Tiene la palabra...